Se ven números, te podría decir, no queremos alardear, pero en número hemos crecido muchísimos más que otros gremios, lo cual demuestra la solidez de nuestro gremio a nivel local y a nivel provincial. Bueno, me imagino que eso las tiene y es como una iniciativa buena para el año próximo, ¿no? Sí. Ahora, lo que queríamos agregar, no sé si ya lo habíamos dicho en otra entrevista anterior, es que la FEB está en la DAC, Docentes Argentinos Confederados, que está a nivel nacional, o sea que cuando se reúnen los gremios nacionales a tratar paritarias, si es que seguimos con paritarias, la FEB va a estar representada por esta confederación. Nosotros, perdón, días atrás hubo un congreso donde se votó la comisión de esta nueva confederación y tenemos la satisfacción de tener a una de nuestras afiliadas como miembro de esa comisión nacional. Así que bueno, para nosotros es un avance porque es algo importante. Y bueno, y con respecto al balance en general, fue un año tranquilo. ¿Difícil? 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 En el difícil en la parte gremial, en la parte sueldo, que es siempre lo más bravo, y en la parte, digamos, administrativa anduvimos bien. Y en la parte, tanto en la provincia como nosotros también en la parte local. Eso es importante. Por supuesto. Que no hemos tenido déficit económico. Bueno, eso también es importante, ¿no es cierto? Señal de que el gremio se está manejando bien. Y sí, somos muy gasoleras. Somos muy gasoleras. Bueno, dicen que las mujeres, vamos a sacar una bandería a las mujeres, ¿no? Somos muy buenas administradoras. Y sí, por lo menos estamos bien. Bueno, deseo del año próximo. Bueno, a ver. Seguir creciendo en el distrito, seguir demostrándole a la gente que con nuestro trabajo puede confiar que tiene que estar agremiada, que no solamente defendemos cuestiones salariales, sino que estamos para todo tipo de contención, que estamos atentas. Desearles un buen año de trabajo, de confianza, de esperanza de que todo lo que se deterioró en la parte educación va a cambiar. Porque si no tenemos esperanza, bueno, creo que no podríamos seguir en esta tarea tan difícil en la que estamos comprometidos los docentes. ¡Fuera de ser!